Hola a todos los niños y niñas, bienvenidos a una nueva clase de nuestro taller de yoga infantil. Agradecer al gobierno regional, a sus consejeros y a la Corporación de Deportes de Arrancagua. Nos vamos a saludar con nuestra palabra clave a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, namasté. Hoy vamos a trabajar el contentamiento. Y lo primero que vamos a hacer es sonreír, aunque no lo queramos, aunque no tengamos ganas de reír. Y así le mandamos una señal a nuestro cerebro para que disfrute, para que se alegre. Y lo primero que voy a hacer es saludar con mis pies felices. Saludo con mi otro pie feliz. Saludo con mi rodilla feliz y mi pie es mucho más contento. Eso, saludo con mi otro pie. Saludo con mi cadera, que también está feliz. Mis hombros, que sonríen. Eso, ahí, tres, uno y uno. Mis manos también están felices. Mis deditos, no me puedo olvidar de mis deditos. Mis manos, mis brazos felices. Muy bien. Mi cabeza también está feliz. Vamos mis brazos, vamos hacia atrás. Eso. Saludo con mis brazos. Saludo con mis piernas. Muy bien. Saludo con mis piernas. Saludo con mis piernas. Saludo con mis piernas. Vamos a los lados. Muy bien. Y se va sumando el resto de mí, de las partes de mi cuerpo, ¿cierto? Todo mi cuerpo está feliz. Muy bien. Voy a tomar aire por la nariz. Inhalo. Junto. Exhalo lentamente por la nariz. Tomo aire. Inhalo. Junto. Exhalo. En la siguiente vamos a agregar un OM. INHALO. INHALO. OM. Muy bien. Vamos a comenzar con una adivinanza de posturas. Yo aquí he elegido cuatro posturas que yo sé que ustedes conocen. Han sido parte de algunos cuentos. Y yo les voy a ir dando señales. Perdón. Pistas, porque son adivinanzas. O sea, voy a revolver. Y ustedes deben adivinarla. Y esa postura la vamos a mantener 10 segundos. ¿Están listos? Y además, tienen que realizarla sonriendo. Así, una sonrisa muy grande. Esta postura, este animal, es doméstico. Es un animal doméstico. Eso quiere decir que lo podemos tener en nuestra casa. Es mascota. Es muy regalón. Muy limpio también. Bien, el favorito que siempre acompaña a una bruja en su escoba. ¿Cuál será? Eso. El gato. Vamos realizando postura de gato. Y la mantenemos 10 segundos. ¿Listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Desafío cumplido. Vamos a ir ahora con un insecto. Este insecto puede tener muchos colores. Y decora nuestro jardín. Y decora nuestro jardín. ¿Qué será? ¿Se animan? Muy bien. La mariposa. Vamos entonces a mantener la postura de mariposa. 10 segundos. Brazos alineados con nuestras orejas. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. ¿Tuvieron la sonrisa hasta el final? Muy bien. Dejamos entonces la mariposa a un ladito. Y vamos a continuar con la siguiente. El siguiente animal, perdón, es un felino. Es muy grande, muy feroz. Tiene una melena muy grande. Y fue el protagonista del cuento de nuestra primera clase. Donde nos enseñó su respiración. ¿Cuál será? El rey de la selva, ¿cierto? El león. Vamos entonces. Estiramos nuestros pies. Nos sentamos en los talones. Manos a los lados. Estiramos el cuello. Y contamos. Uno, dos, tres, sonriendo. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Muy bien. Es un león feliz. Y la última, también es un insecto que se pasea por algunos jardines. Dicen que es uno de los insectos más importantes de la humanidad. Porque tiene una tremenda tarea. Y además nos da un producto muy rico que nos hace bien para el resfriado, para endulzar los tecitos. ¿Ya adivinaron? Nos da la miel. ¿Cuál sería? Con un su uniforme amarillo y negro. La abeja. Muy bien. Vamos con esta postura de abeja. Nos sentamos. Separamos nuestros pies. Bajamos estas rodillas. Estiramos nuestra espalda recta con una flecha. Contamos sonriendo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eso. Muy bien. Súper. Ya hicimos entonces cuatro posturas que nos enseñaron a sonreír. Gato, mariposa, león, león y la abeja. Muy bien. Ustedes pueden repetirla las veces que ustedes quieran, pero siempre sonriendo. Vamos ahora a hacer un juego. Ustedes pueden estar en postura de meditación. Yo voy a estar aquí más cerca. Vamos a hacer la pócima de la felicidad. Vamos a imaginar que en este vasito yo tengo un poco de agua. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Clu, 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 clu. Y en este otro vaso tengo cubos de hielo. ¿Cómo creen que suenan? Clu, 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 clu. Agua. Clu, 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 clu. Hielo. Clu, 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 clu. Bien. Voy a mezclar estos dos. Los voy a mover. Y ahora me los voy a tomar. ¿Están listos para esto? ¿Qué irá a pasar si me tomo esta pócima de la felicidad? Muy bien. Y sonrían, disfruten. Vamos a ir ahora a la postura de abeja. Que está en la parte de nuestra adivinanza. Y nos vamos a reír con todas las vocales. ¿Están listos? Muy bien. Postura de abeja. Y vamos a reírnos con la vocal A. Ja, 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 ja. Muy bien. Ríanse fuerte lo más que puedan. Vamos a reírnos ahora con la vocal E. ¿Listos? Ja, 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 ja. Vamos a reírnos con la vocal I. Ja, 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 ja. Vamos a reírnos como el viejito pascuero con la vocal O. Ja, 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 ja. ¿Cómo creen que hacen? Ja, ja, ja. Así, ¿cierto? Y nos vamos a reír con la vocal U. U, 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 u. Ja, 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 ja. Muy bien. Recuerden que la felicidad está dentro de ustedes. Solo tienen que sonreír para mandarle una señal a su cabecita, a su cerebro y van a cambiar la actitud del momento. Muy bien, la canción mágica que traigo hoy día se llama I am happy, I am good. Vamos a la postura de meditación y vamos a hacer los textos que esta canción nos va a enseñar. Y... Sonriendo. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satana, 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 G. Vaya Guru, Vaya Guru, Vaya Guru, G. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satana, 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 G. Vaya Guru, Vaya Guru, Vaya Guru, G. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satana, 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 G. Vaya Guru, Vaya Guru, Vaya Guru, G. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inhalen y exhalen por nariz. Sientan su respiración. Llenen su cuerpo de este aire que es vital para nosotros. ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inhalamos. Exhalamos. Con una sonrisa. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Namasté.